Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La niña tenía 13 años, salió de su casa según la policía y a una cuadra se encontró con un joven que ella pues precisamente ya conocía de hace un tiempo. Caminaron unos metros y más adelante esta persona le propinó tres puñaladas que finalmente acabaron con la vida de esta menor que incluso iba de uniforme, se dirigía pues precisamente al colegio. La niña empezó a gritar auxilio, auxilio, llamen a la policía, yo salí corriendo, yo estaba dormida, me desperté de una, salí corriendo, la niña estaba parada, ella se arrodilló y de una se desmayó, estaba botando mucha sangre, yo empecé a auxiliarla, le pregué a hacerle como presión en la herida. Esperemos más adelante pues capturar a la persona que agredió a la niña, pero queda descartado que sea por un hurto o que haya sido producto de otra situación diferente a una relación de carácter sentimental. Uno tiene que aprovechar este momento también para hacer llamadas a los padres que estén muy pendientes de sus hijos y que sepan muy bien con quién se están relacionando y qué actividades son las que realizan fuera de casa cuando están supuestamente en actividades escolares.